Y a los proyectos de su madre, que no quiera hacerlo. ¿Por qué? No sé, porque no quiere herirla a ella. ¿A quién? A su mujer. ¿Pero no me dijiste que ella no es su mujer? Sí, es su señora, su esposa, lo que sea. No quiere herirla, vecina. Ya, sí. Está muy enferma. Bueno, bueno, bueno. Pareces encantada con la idea de sacrificar. A mí nadie me sacrifica. Estoy muy feliz. Ay, Dios mío, Romeo y Julieta. Yo espero que no termines tan mal. ¿Pero qué te pasa? ¿Te gusta amargarme la vida? Es que no puedo creerlo. No puedo creer que seas capaz de cegarte voluntariamente, Lola. ¿Quién se ciega, por favor? ¿Quién se ciega? Pasamos tres días maravillosos, perfectos. Nunca entiendes, nunca conocí a un hombre como él. Nunca tan apasionado y tan tierno, capaz. ¿Y después, Lola? Si te he visto ni me acuerdo. ¿Después? ¿Cuándo es después? Hoy, por ejemplo, desde que te levantaste en la mañana no has hecho otra cosa que rondar ese teléfono. Yo te conozco bien y nunca te di así. No puedes pensar en otra cosa, Lola. No quiero pensar en otra cosa. No me alcanza el tiempo para recordar todo lo que viví. Estás enamorada. ¿Y él? No sé. Estás enamorada. y no sé no sé que vine a cambiarme de ropa y vuelvo a salir quiero comentarte algo Lola quiere romper el teatro habla de la inseminación artificial no quiere hacerlo cambió de parecer ¿te dijo por qué? está disgustada contigo, sucedió algo no me contestaste lo que te pregunté ¿por qué se refirió? ¿pienes que va a casarse? ¿cómo casarse? con un amigo mío Rodolfo el arquitecto ¿así? no quieres hablar con ella pienso que ahora que sabemos que Inés no quedará embarazada sí, es verdad pienso que es un buen momento para buscar una solución que te dé mi hijo no no es un buen momento, mamá ahora tengo que ocuparme de Inés de que se recupere totalmente nada más no dijiste que ya se recupere no quiero hablar más del tema, mamá y no se te ocurra mencionarlo delante de Inés ¿no? 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 hola Rodolfo, ¿quién es? Patricio, ¿cómo estás? vaya esto es un acontecimiento ¿te acordaste de mí? ya ves que sí bueno, en realidad me gustaría que almorzáramos juntos claro que sí ¿cuándo? hoy ¿qué te parece algún restaurante en la costanera? el que elija se estará bien, Patricio de todas maneras la operación fue un éxito los médicos dicen que va a recuperarse completamente pero no podrá tener hijos esa es la cuestión mi madre no se resigna a no tener hijos ¿pensaron en adoptar? no, eso no ella quiere que sea un hijo y como ahora hay técnica bueno el asunto es estar con la mujer adecuada ya la encontró también tu madre no cambia no siempre tan decidida como dicen ahora ejecutiva pensaba hacerlo legalmente con un contrato de 100 mil dólares está muy bien pero esta mañana me dijo que la operación fracasó la mujer en cuestión parece que se arrepentió no no se te ocurre imaginar de quién estoy hablando no no la conozco ella dice que ustedes van a casarse ¿lola? ¿lola? no sabes la alegría que me da no no está bien no yo se lo propuse pero me pidió tiempo para pensar bueno todavía no te dijo si aceptaba no pero no me importa me alegra que me lo estés diciendo yo la amo hace mucho tiempo Patricio yo fui su primer hombre ¿lola es una gran mujer? ¿su madre tiene visión? mi madre no sabe la vida que ella ha estado llevando últimamente yo sí ¿vas a casarse con ella? sí es el ser más honesto que conozco aunque te río no, no me río pero ¿cómo se mide la honestidad? es limpia desinteresada honesta su historia es terrible su padre desapareció cuando era un adolescente y una amiga se hizo cargo pequeña trabajaba en un cabaret y la llevó allí necesitaban chicas yo me fui me puse loco de pelo no entendí y lo único que se me ocurrió fue irme a Europa ¿la abandonaste? sí Betina salgo a hacer las compras ¿está bien? ¡ay! ¡qué susto! ¿puedo pasar? ¿qué es? ¿qué es?